El día de hoy, todo lo que toques en GTA V se hace gigante Pero antes de que puedas ver eso, tienes que suscribirte ahora mismo al canal ¿Ya te suscribiste? ¡Wow! ¡Perfecto! ¡Vean nada más esto! ¿Quieren ver otra cosa que al tocarla? ¡Se agigante! ¡3, 2, 1! ¡Wow! ¡Wow! ¡Vean esto! ¡Es gigantesco! Y lo más importante es que comentes ahora mismo esto que se acaba de convertir en gigante ¿Sabes qué es? Coméntelo justamente debajo de este video Y hay algo sumamente importante y es que le tienes que dar like a este video ahora mismo Porque miren nada más esto, es mi placa de YouTube ¡Vamos a ver! ¡3, 2, 1! ¡Wow! ¡Wow! ¡No manches! ¡Vean esto! La placa de un millón de suscriptores se ha convertido en gigante Y sí, así es lo que va a pasar el día de hoy Cosas pequeñitas se convertirán en gigantes Sin más que decir, ¡comencemos! El día de hoy, todo lo que toque se convierte en gigante En GTA V están listos para hacer la primera prueba ¿Por qué yo no? Y ya me voy, adiós En este momento tocaremos este auto y se convertirá en gigante Recuérdenlo muy bien, vean nada más cómo es Vamos a hacer esto en este momento ¡3, 2, 1! ¡Wow! ¡Listo! Y ahora miren nada más lo que tengo justamente en frente de mí Es el auto gigante de Franklin ¡Impactados! Esto no es nada lo que nos espera ¿Qué más podemos ir a tocar que sea gigante? Acompáñenme, yo creo que vamos a ir en búsqueda ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Wow! Lo que vamos a buscar en este momento para hacerlo gigante Es nada más y nada menos que un camión Muy listos, si llegan a ver algún camión en la calle o algo así Por favor, avísenmelo Vamos conduciendo tranquilamente Debemos encontrar un camión Y hacerlo sumamente gigante Esto va a estar épico ¿Y qué más podríamos tocar en GTA V para convertirlo en gigante? Coméntelo justamente ahora O esperen al final del video A ver si lo convertí en gigante Señora, ¿quiere un Raid? ¡No! Le puedo dar un Raid en mi super auto ¡Vean esto! ¡Oh! ¡Un camión! ¡Un camión! Es lo que estaba buscando ahora Voy a pasar por aquí justamente pues muy despacio, ¿no? Con mucho cuidado también Sumamente importante Ahí está, perfecto No lo voy a asustar porque se podría asustar con mi auto gigante Vamos a intentarlo Y vamos a hacerlo Tres, dos Ese se va al gigante Tres, dos, uno ¡Wow! De verdad que esto se ha convertido en un camión gigante ¡Qué locura! ¡Wow! Vean un camión por allá completamente normal O sea, tal cual como estaba Y ahora, ¿lo qué es? Es un camión gigantesco Obviamente porque lo hemos tocado y se ha convertido en algo gigante Y sí, a toda aquella persona que le dé like a este video ahora mismo Lo que toque el día de hoy será gigante Bueno, depende, ¿no? Depende que toque No todo se va a hacer gigante Pero vean esto Vamos a subirnos Vamos a ver si se puede ¡Claro que sí! Y vean nada más ¡El super camión! ¡Qué cosa! ¡Cuidado! ¡Wow! Se salvó por pura suerte ¡Señor! ¡El señor está con usted! ¡No me lo puedo creer! ¡Es una locura! ¡Es un camión gigante! ¿Saben qué me interesaría hacer ahora mismo? Esperen un momento Vamos a ir a probarlo lado a lado de uno Me estaciono justamente por aquí Y sí, vean la diferencia de camión en camión ¡Es completamente una locura! ¡Wow! Me encanta Ustedes díganme, ¿qué les parece esto? Oh, esperen un momento Tiene un motor gigante en la parte del medio, ¿no? Por la parte de atrás como unas bocinas gigantes también ¡Wow! Esto sí me gusta Y ahora vamos a ir a probar lo que les decía Y es ir a convertir el tren en gigante ¿Están listos? Vamos a probar si eso puede ser verdad Y no sé, si ustedes tienen alguna idea de algún video que quisieran quisiera Coméntenlo justamente debajo de este video Ya saben que siempre los estoy leyendo, ¿no? Y a los primeros siempre les doy mi corazón Así que ahora mismo paso por aquí ¡Quítese! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Auxilio! ¡Wow! Creo que vamos a salvarnos de esta Díganme que sí, por favor ¡Cuuuuh! ¡Chao! Vean nada más El auto indestructible Aún sigo buscando gente, pues Para poderla subir, ¿no? Creo que justamente por aquí Listo, he encontrado un poco de gente Vean esto Ahí va mi pasajero y los demás Ya no se pueden subir Rayos, no se puede subir todo el mundo Vamos llegando aquí a la zona Por aquí deberían estar las vías del tren Si no mal recuerdo Sí, es correcto Es correcto Y creo que ahí viene, ¿eh? Nos movimos un poco de lugar Pero nos acabamos de dar cuenta Que ahí viene el tren ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Rápido, rápido! ¡Tres, dos, uno! ¡Bum! ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ok! 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 ¡Esperen un segundo! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Wow! ¡Es increíble! Vean nada más el tren Tiene tres motores Como ocho mil salidas de escape ¡Oh, wow! Me voy a intentar subir un poco Vamos a ver si funciona ¿Cómo? ¿Cómo me subo? ¿Por dónde? O sea Es que esto es gigante ¡Oh, wow! Vean el tamaño de la llanta ¿Está del mismo tamaño que Franklin? Bueno, no Mide dos Franklins Oye, en serio ¿Cómo? ¿Cómo me subo? Me he logrado subir a esto Y vean cómo se ve desde arriba O sea He transformado el tren En un auto gigante En algo sumamente increíble ¿Saben qué me emociona más? Ir a la base Y convertir algo de lo que esté En esa base de GTA V En algo sumamente gigante Estamos en la zona No sé realmente si vaya a caber ¡No! No cabe Ok, tengo que encontrar la manera De entrar con él En posición ¡Listos! ¡Despeguen! ¡Wow! ¡Wow! Ok, ok, ok Ok, un poquito de turbo por ahí Un poquitito, nada más ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ok, la verdad es que no me esperaba Cuatro estrellas al ingresar a este lugar Ahora tengo que apresurarme Tengo que escapar con mi super camión Que la verdad está sumamente gigante La misión en este momento Es encontrar un tanquecito Tocarlo Y convertirlo en algo Sumamente gigante ¿Están listos para apreciar este momento? Bueno, vamos a primero A buscar un tanque Obviamente es lo que necesitamos Vamos por aquí Ok, creo que tengo que abandonar Mi super tren Lo dejo justamente por aquí Vamos, perfecto ¡Wow! ¡No! ¡Franklin! ¿Qué te pasó? Aquí hay uno Aquí hay uno Vamos, tres, dos, uno ¡Pum! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué acaba de suceder? Ok, esperen un segundo ¡Esperen un segundo! ¡Esto es gigante! ¿Cómo me subo? Ok, ok Estoy arriba de esto Ok, estoy arriba de esto Ok, eso es Es una locura Está gigantesco Pero vean el tamaño que tiene esto Esto de verdad Que es muy loco ¿Qué pasaría si lo llevamos a la ciudad? Vamos a llevarlo ¿Qué opinan? A veras a todo el mundo Que ha llegado el Tito Franklin Con sus poderes Bueno, ¿con cuál poder? Si esto es gigante Vaya, esto es imposible manejarlo O sea, no cabe en la ciudad de GTA V Es muy, muy difícil de conducir Vean esto, o sea ¡No! ¡No puede ser! ¡Oh rayos! No, imposible Imposible de manejar esto Es sumamente gigante Me voy a bajar mejor Ok, perfecto Vean esto Ok, nos hemos logrado bajar Pero vaya Esto no es manejable Esto es Muy Pero muy gigante Diría yo Ahora mismo lo que voy a hacer Es buscar otro vehículo Y lo voy a convertir en gigante Porque ese tanque Vaya, o sea Es muy gigante No lo puedo conducir Como algún deportivo O algo Por ejemplo esto Justamente por ejemplo Esto es lo que podemos transformar Vamos a ver Señor Chequese esto Chequese esto Tres Dos Uno ¡Bam! Sí señor Así es Esto realmente Es un super auto Pero en un momento Cada vez se me ocurren más cosas ¿Qué tal que si vamos al aeropuerto De GTA V Y Hacemos un avión Gigante Vamos A hacer las cosas En grande Vamos justamente por aquí Tranquilitamente Conduciendo Claro que sí Wow Hemos llegado al aeropuerto Estamos en la zona Esto va a ser algo demasiado épico Algo nunca antes visto En la historia De GTA V Están preparados Para presenciar este Momento tan épico Tenemos que Estacionarnos Por aquí justamente Y hacer el llamado ¿No? Hacer el llamado Porque no es un avión normal Es el avión más grande De GTA V Y lo convertiremos En un avión Mucho más grande De lo que ya es Wow Ha llegado Vean nada más Vean bien el tamaño Vean bien el tamaño Porque esto Ahora en este momento Va a cambiar esto Ya no va a ser de este tamaño Esto va a ser Sumamente gigante ¿Están listos para verlo? Vamos a intentarlo Tres Dos Uno Vean nada más Creo que si lo he logrado Tengo mis dudas Pero vamos a ver Si es cierto Lo que acabo De hacer Vean Vean nada más El tamaño De esta locura Vaya Me he puesto hasta rojo Porque estoy Impactado De esto Vamos a ver Que tal va Vamos Claro que si Todo el power Hacia arriba Wow Listo Esto es la octava Maravilla De GTA V Esto Es A ver Cómo se ve por dentro Oh wow No veo absolutamente nada Soy muy pequeño Para este avión Tan gigante Wow Se ve muy épico Bueno más o menos Porque no se alcanza a ver Muy bien De lo gigante Que es Pero miren esto Es una bestia No No Vamos directo al agua Oh mayday 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 Auxilio gente Ah De final No Ay no Ay no Ay no Ay no Nos vamos directito Al fondo del mar No puede ser Salimos de aquí Ok Vean nada más esto Es la cosa más gigante Que he visto En la historia Y ahora Algo sumamente importante Que quisiera hacer Es una moto Es una moto acuática Quiero ver si lo Convertir en gigante ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que se vaya a lograr? Vaya locuras Que estamos haciendo El día de hoy Allá sigue el avión Vean esto Allá al fondo Wow He llegado a la zona Ahora si Vamos a convertir Esta moto acuática En una moto gigante Están preparados 3 2 1 Boom Wow Vean esto Me he subido Me he subido Me he subido ya La moto Es gigantesca Se ha convertido En algo Muy Pero muy Loco Perfecto Miren nada más Creo que es la motosucrata Más increíble De la historia Creo que prácticamente Podría medir Un poquito menos De la mitad Que este barco Vamos a hacer la prueba Me voy a estacionar Justamente aquí al lado Ok Un poquito Mide un poquito Ok Pero si Esta gigante Osea Esto es una locura En verdad Vean el tamaño De una moto normal Al tamaño De la moto Que tengo ahora Wow Ey señor Se esta subiendo Mi moto Acabo de invitar A un señor Vean esto Ahí viene Ahí viene el señor Vamos a ver Si se sube A mi super moto Acuática gigante Perfecto Ahí viene el señor Vamos a ver que dice Ahí va Ahí va Perfecto Vean esto Oh Vamos Ah señor Vamos a intentar Vamos a ver Que pasa Podría ser una locura Tres Dos Uno Wow Ya estamos dentro Del avión Wow Vean esto Es gigante No Es gigante Vean a Franklin Este bien chiquito Por ahí Wow Esto es increíble Todo lo que tocas En GTA V Se hace gigante Así que en este momento Todo el mundo Denle like al video Suscribanse al canal Porque lo más importante Es ir a ver este video O este video de aquí Y suscribirse al canal Justamente por acá Mi nombre es Edgar Hemos llegado al final De este video Sígueme en todas Mis redes sociales Links en la descripción Like Suscríbete Y nos vemos El día de mañana Con un video Nuevo